Sentimiento muerto, letra viva, intoxicado, bien alterado por el hongo infectado Dejando en esta puta base pura pinche rima cruda Lo que paso hoy en mi vida rapeando lo expulso de mi maldito cuerpo No había otra puta manera, no existe ninguna otra maldita salida Si mi corazón recibe otro golpe para seguir adelante Tengo que encontrar la maldita forma de tapar la puteridad ¿Sabes por qué le brindo mi apoyo a todo el mundo? Porque yo sé que se siente no tener el puto apoyo de nadie Si hablan mal de ti con fundamento corrígete, de lo contrario échate a reír La burla no dura mucho, todo aquel que se divierte de las caídas ajenas Mañana gatea Si alguien se disculpa y no cambia no era disculpa, era manipulación No suelo abandonar a alguien por gusto cuando me alejo Es porque me demostraron que así lo querían Sé gentil, no dejes que el mundo te endurezca No dejes que el puto dolor te haga odiar No dejes que la puta amargura te robe la dulzura Aunque el resto del mundo puede estar en desacuerdo Sostén con maldito orgullo tu puta creencia de que la tierra es un lugar hermoso Sentimiento muerto, letra viva, intoxicado Dejando en esta puta base pura pinche rima cruda Lo que paso hoy en mi vida rapeando lo expulso de mi maldito cuerpo No había otra puta manera, no existe ninguna otra maldita salida Si mi corazón recibe otro golpe para seguir adelante tengo que tapar la puta herida La mayor cura para mi problema sobre la puta adicción La encontré rapeando con psilocibina El arte negro que sale de mi calle pa' mi para muchos otros Se ha vuelto en la mejor medicina Los infelices, egoístas, injustos, crueles, incapaces de comprender al otro Los putos infelices no unen a las malditas personas, las separan La primera puta regla es mantener la serenidad del espíritu La segunda, mirar las cosas a la maldita cara y conocerlas Puta, por lo que son Nadie conoce las putas goteras de una casa Hasta que vive dentro, putos Por eso es mejor no juzgar No comparto mis malditos pensamientos Para convencer a nadie, los comparto Pa' que sepan los que piensan como yo Que no están solos Poco a poco he intentado expresar mi puto sentimiento Mi maldito amor sin consentimiento Y hasta a veces mi pinche pecado Y aún me queda lo callado guardado En un pinche cuarto oscuro A buen recaudo inmaduro Reposando en el inaudito de un pensamiento Maldito en algún rincón del barrio 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 Maldito en algún rincón del barrio